Tenemos, profesor, el día de hoy, Día Noé, cuéntenos, es otro gran evento de producción de By Diez que se ofrecerá en los próximos días, y en este caso viene en grande, viene a otro nivel, sin lugar a dudas, con dos damas maravillosas que tenemos al día de hoy por aquí. Yo creo que usted se deleite con esa voz. Vamos a iniciar con Keila Pérez, a escuchar esta cantante dominicana que también tiene un evento con Producciones By Diez en Chao Café con los martes de amigos o Friends By Diez que lo hace, Producciones By Diez. Sí, señores, que agradecemos siempre cada viernes que nos envía talentos, talentos y talentos dominicanos para nosotros compartirlo con ustedes. Ah, la presentación es el 23 de mayo. Por favor, eliminen todo elemento cortante. Aquí producción hasta calor he cogido, señor. Se recojan. Producción tenía un abrigo y chete. Cualquier elemento cortante, gilet, cuchillas, cualquier cosa que esto estaba cortado en la vena. Yo soy una compañera que nada más es así. Que además hay que... Pero pregúnteme quién profesor. Si tiene agripe. Pero pregúnteme quién profesor. No, no, no. De marieta si es compañera de trabajo, profesor. Yo no voy a decir el nombre. Por respeto, no voy a decir el nombre, le voy a dar la espalda. Pues bien, entonces. Le llegó. Le llegó. Aquí no hay respeto, señores. Señores, vamos a nosotros aquí a disfrutar y a compartir con esas dos mujeres talentosas que ustedes vieron a través de la pantalla. Ellas son Virginia Castro y Kenia Pérez. Señores, bienvenidas a este espacio suyo. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por estar tan bonito. Ay, ustedes, ustedes se lo merecen. Ustedes se lo merecen. Definitivamente. Cuéntenlo. Cuéntenlo de este evento que ustedes tienen próximamente, que estuvimos viendo en pantalla. Esto va a ser el próximo martes 23. ¿Es correcto? Así es. Keila, Keila, no sé qué me pasó porque estamos en contacto, pero me confundí con el nombre, Keila. Vemos aquí que hay cinco damas que van a estar compartiendo el próximo martes 23, tributo a las divas doradas. Ay, bueno, pero están explosivas. Keila, yo no puedo contigo en esa foto. En esa foto. Esa tica blanca. O fresco. Muy bien. Bien, ya ustedes saben, ¿qué podemos esperar en esa presentación, en este tributo a las divas doradas? Bueno, en este concierto que le estamos ofreciendo a todos ustedes para que se lo vayan a disfrutar, queremos ofrecerle todas esas canciones que uno se identificaba cuando la abuela, cuando mamá, limpiaba, echaba agua, cuando mandaban a uno a fregar, que uno veía a la mamá y se quedaba. Y entonces eso es ya una herencia. Cuando uno escucha esas canciones, se transporta hacia esa época. Y eso es algo de lo que queremos ofrecerle para que ustedes vayan a disfrutar junto con nosotros. Mira, Keila, tú has dicho una verdad, porque mi mamá hacía la limpieza con todas esas canciones. Y el rolo. Y con una copula de la oficia. La canción de los sábados. Esas canciones, ese repertorio es la canción de los sábados, donde mamá y le grababa, etc. Entonces, porque mamá y tenía su empleo formal en la semana. Pero los fines de semana, o sea, que era el dinero lavado, la casa, echarle agua, etc. Eso era el himno nacional de la mañana, profesor. Hasta que se terminara, definitivamente. Eso era hasta las 5 de la tarde y cuidado. Porque picaba y se encendía el negocio. Así es. Pero, qué gratos recuerdos. Y yo sé que hay mucha gente que definitivamente cuando escucha estas canciones, llega a ese tiempo. Se transporta. Y trae muchos recuerdos y también muchas emociones. Qué bien. Y sobre todo, de la forma como ustedes la interpretan. O sea, porque no es simplemente interpretar la canción. Es la calidad de la interpretación que ustedes les dan. Y de verdad que la felicitamos. Que tiene una voz increíble. Yo quiero que me cuenten de manera individual cada una su trayectoria como cantante. Su trayectoria como artista. De sus experiencias. De sus oportunidades. Y de sus futuras presentaciones. Porque están aquí como grupo. Porque van a tener una presentación con producciones by D.E.S. Pero sé que cada una de manera individual se proyecta como artista. Vamos a empezar con la que quiera. Esto es Democráticamente. Que nos cuente para que el televidente las conozca. Se identifique. Y se motive a ir a este evento. Bueno, les cuento que realmente yo no tengo mucho tiempo en el medio del espectáculo. Ni del artisteo, como dicen. A pesar de que yo fui una niña criada dentro de la música. Tengo abuelos, padres, tíos que se han dedicado a ello. Pero yo muy jovencita me dediqué a ser mami. Y hace poco decidí meterme en el concurso de The Voice Dominicana. Y a través de él, ahora me están surgiendo muchas oportunidades. He conocido a esta maravillosa persona que tengo a mi lado. Y están saliendo las oportunidades. Vamos a ver que Dios tiene guardado por ahí. Quizá mi trayectoria no ha sido igual de larga como la de Virginia. Pero vamos a ver qué trae el barco. Me gusta mucho el tema de que le das las gracias a Virginia, reconociendo que te ha abierto puertas y que estás lanzada a las oportunidades. Esto es muy admirable porque hay un mal dicho por ahí. Porque yo nunca he estado de acuerdo. Que dice que las mujeres, en vez de acompañarse, lo que hacen es destruirse. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. En mi experiencia en particular me gusta abrir puertas, abrir espacios. Entonces, qué bien que esto se dé con ustedes. Ojalá que mantengan su amistad y su colaboración. También. Por siempre. Y usted, Virginia, cuéntenos un poco su rectorio. Vamos a ver. Dicen que donde uno es feliz siempre vuelve. Ahí. Eso es profundo. Entonces, yo vengo cantando desde niña, desde que recuerdo en los festivales de la escuela, en todo lo que era actividades culturales, baile, canto, coro, qué sé yo qué. Todo lo que era arte. Siempre tuve el apoyo de mi padre. Mami era un poquito más reservada en cuanto a esto, pero siempre tuve el apoyo de mi familia en cuanto a que era algo que ellos decían y que a ella le gusta eso. Si la hembra corta como el apoyo de papá ya no hay problema. Ajá. Entonces, gracias a Dios, a los 14 años entré mediante unas actividades que sean en una iglesia cercana, que era la Pascua Juvenil. Unos muchachos me escucharon cantar y me pusieron en mi primer proyecto. Para mí en ese momento era un juego, porque yo tenía 14 añitos. Y estuve en mi primer proyecto, se llamaba Kirios. Era de rock alternativo cristiano, de la iglesia católica, pero para mí era un juego. Nosotros grabábamos, hicimos televisión, hicimos concierto y para mí era un juego. Para mí era un juego porque era una niña y no entendía lo que estaba haciendo, pero yo estaba viviendo mis sueños. Entonces, luego crecí, trabajé en finanzas, impuestos, contabilidad. Soy contable de día, ganándote de noche. Entonces, por unos años me dediqué también a ser mamá. Y por eso dije la frase de ahorita, que uno donde es feliz vuelve, porque donde yo soy más libre y más feliz es en un escenario. Entonces, ya cuando los peques están un poquito más grandes, decido volver a la música sin esperarlo a mis... ¿Puedo decirle la edad? Claro, claro. No, yo estoy orgullosa, yo tengo 33. 33 años. Orgullosamente la edad de Cristo. Me parece heredente, Dios la bendiga. Ay, no me lo digas, me lo crees. Entonces, a los 331 años entré sin esperarlo, porque papá Dios le tiene su cosa a uno cuando conoce el corazoncito. Amén. En un proyecto, Dinastía Bachata. Ahí estuve con Nelson de la Hoya, con Gerardo Díaz el Toro, con un equipo bellísimo, con dos compañeros cantantes también. En donde aprendí demasiado, ya con conciencia de lo que estaba haciendo. Muy bien. Entonces, ahora estoy trabajando mi música. Estoy trabajando, voy y canto donde me dan la oportunidad. Canto en distintos negocios, en donde me contratan. Tengo diferentes tributos. Tengo tributo a Ana Gaviel ahora, Cani García, a la Quinta Estación. ¿Cómo? Luego vengo con el tributo a la Shakira de los pies descalzos, a la Shakira de antes. Ay, qué bien. Sí, porque soy muy amante de esa música, porque la música es una herencia. Nosotros nos quedamos con la herencia de la música de Atrapia. Vamos a tener swappes disponibles en Chao. ¿Cómo? Y pañitos. Sí, porque cuando oigan, es una locura el decir que no te quiero. Imagínate tú. Ay, qué bien. Imagínate tú esa caterva de canciones. Lleven vendas también, por favor. Gracias, pañuelito para llorar y cosas. Entonces, también. Prohíban los cuchillos. Hay elementos cortantes. Elementos cortantes. Copas plásticas. Nada como punzantes. Y dos ambulancias del 911 a cuarta. Exacto. Por favor. Y a los esposos que acompañan al esposo a buscarle con una cenita, porque cuando lleguen con esos sentimientos revolteados. Ay, ay, ay. Y que se acuerden de cualquier entiendose, ¿por qué todas esas canciones es para darle candela a los pocos? ¿Y tú no sabes por qué, profesor? No, yo no sé. Tú iluso. Ay, ay, hombre, no sabe de dónde ser. ¿Y por qué será? Hablándoles un poquito del concierto, yo invento mucho. Soy muy creativa. Entonces, eso mismo comparto, María, tu mismo sentimiento de que en vez de las mujeres atacarnos y nos unimos, podamos hacer demasiadas cosas. Y yo dije, espérate, yo conozco dos o tres mujerones que son espectaculares cantantes. Déjame ver qué hacemos. Y entonces me surgió el tema del tributo a las divas doradas, porque ya como que la gente se está cansando de la música desechable. ¿Qué es la música desechable? La música es cíclica. Si te das cuenta, tuvimos unos años en los que era el rock. Hoy en día el rock no tiene el auge que tuvo en ese tiempo, pero en ese tiempo todo era el rock. Se hicieron películas, greys, documentales, muchísimas cosas. Luego vinieron los años dorados de la música tropical, que nosotros fuimos como país muy protagonistas, con el merengue principalmente, con los grandes hitos que hoy en día son figuras mundiales. Luego vino el reggaetón, desde Puerto Rico, desde Latinoamérica. Nosotros estábamos en eso también. Entonces la música es muy cíclica. Ahora mismo, con lo que es la revolución digital, vino el mismo tema del manejo de los aparatos. Viene el tema de que los DJs empiezan a hacer beats. No era como antes, que había que hacer una pista con los músicos, que había que hacer ensayos. Y no es desmeritando para nada el trabajo que hacen, porque disfrutamos muchísimo de la música urbana. Sin embargo, es como la revolución de la información, de la tecnología que trajo ellos. Es rápido. Entonces empezó a crear oportunidades para muchísimos artistas jóvenes, porque todo el mundo expresa el talento de modo distinto. Sin embargo, en el ciclo empezamos a caer en lo que es la música desechable. ¿Qué te quiero decir con música desechable? Vemos a un artista que se pega por lo que sea, por un escándalo, por lo que sea, de momento. A los dos meses. Pero a los dos meses, tú sabes quién es, porque ya tú obviamente tuviste la experiencia con su nombre. Pero en tu mente está que esa persona se pegó por un escándalo. Y que esa persona hace una música que tal vez tú orgullosamente no la vas a cantar trapeando. O no la vas a cantar en tu casa porque tus bebés la van a escuchar. Y así por así. Entonces, yo creo que ya es tiempo de la bohemia. Ya es tiempo de la buena música. Fíjate que ahora mismo la gente está, la gente con lo que se coge. La gente ahora mismo trae con Ana Gaviel, con Cani García, con muchísimos artistas que traen música buena. Y hay dominicanos, está Kobe Quintana, está el mismo Watson, Pavel, que tienen muchísimos años haciendo un trabajo muy lindo. Y que es difícil decir, la gente critica la música desechable, pero la consume. Pero tú sabes que nosotros estamos apostando a la buena música. La música con calidad. Estamos apostando a los boleros, estamos apostando a la balada y a la música que se inmortaliza. Informaste que tienes algunas presentaciones. Y si alguien que se motivó, que escuchó esa hermosa voz, quiere contratarles, ¿a qué número debe comunicarse? ¿Cuáles son sus redes sociales? De cada una, por favor. Claro, por mi lado, 809-627-0939, arroba W Virginia Castro. Y mi compañera Luchi. Por mi lado, mis redes sociales son Keila Pérez, oficial, y mi número de teléfono es 849-851-7261. Vamos a repetir los números más despacio. Como Vizcaíno, como Vizcaíno. Atención, que aquí saquen Vizcaíno, que lo repita. Ahora, atención Vizcaíno, es para contrataciones. Sí, que no llame. No es como Sasha que lo vamos a dar. Pero vamos a darle un poquito más. Pero como ella quiera. O, o, pero como ella quiera. Como ella quiera. 809, puntito. No se acuerda de cosas. 809-627-0939, para contrataciones. Que tengo un asistente que bloquea. Ay, ay, ay. Keila. Y el mío, 849-851-7261, para contrataciones. Agradecido de verdad que ustedes estén aquí. Cuánto talento. Cuánto talento tienen ustedes. Y la invitación nueva vez a este público que nos sigue, a que se des cita el martes 23. Martes 23, en Chao, para que vean el tributo a las divas doradas. Y puedan disfrutar de esta hermosa voz. Sin lugar a dudas, señores. Y una entradita muy barata, señores. Esto es regalado para lo que usted va a disfrutar. Solamente por 500 pesitos. Apresúrense. Producciones by The Ace, Chao Café, y a comprar las boletas. Mujeres, nosotros encantadísimos este espacio es de ustedes. Entonces, gracias de verdad por venir. Inauguramos éxito en este evento. Y también les decimos que cuenten con nuestra presencia. Que no es mentira, que nos vamos a poner ahí en primera fila. Ya les esperamos. Ya les esperamos.